Bueno, guachos, guachas, ¿cómo andamos aquí? Está la princesa Peach, esta agua la voy a saltar porque hay una nota pulida y la intro dura más que la mierda Así que voy a hacer la presentación de vuelta cuando está en tierra Pero voy a seguir hablando para tapar el volumen del disipador del PC Que parece que está muy fuerte, bueno, quizás es una otra hueá, no estoy seguro Bueno, quizás el micrófono de mi celo es muy bueno Ya, pero, ya ves que ahora está hueá, ¿por qué vamos a presentar de vuelta? Si nos conocemos, pues somos compadres, ¿por qué vamos a mandar con hueá? Con mariconería Aquí sale el Mario 64, con Mario 64 Y ahí me explica los controles, no los voy a tomar atención porque los configure de distintas maneras Y concha tu madre, guachos, me mandé una cagada muy grande Concha tu madre, guachos, quiero saltar más lequito Ay, perro culiao Ya, miren, les voy a explicar Yo me gusta mucho el Mario 64 Es mi juego de Mario favorito No, tampoco es como que juegue juegos de Mario todo el día Pero la hueá que quise jugar este porque igual es espirraneable Y yo no soy una espirranea, pero Pero me hace ciertos trucos Y es más divertido si lo hacemos con trucos para hacerlo más rápido El objetivo de esta hueá es llegar a las 70 estrellas Corta Bueno, yo con esa hueá, o sea, y ganar la Bowser, pues bueno, obvio Y yo con esa hueá, yo estoy listelo Y aguacho Tampoco esperen que haga una hueá muy complicada Así como hacer la hueá del perro culiao ese De hecho me cuenta con Chetoaren No Sale Eso, 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 eh A esto me refería Perro viejo tiene trucos bajo la manga Acabo de inventar un dicho que no existía, guacho Y lo siento, no tengo pegada esa palabra, culia Bueno, y aquí damos la vuelta, nos metemos en el hoyo Ahí está, nos metemos en el hoyo Esa hueá, nos transportamos, esa hueá le digo Para sincronizar el audio espalmado Ahora vengo con este conchetumare aquí Eso mierda Llegamos donde Esta hueá Que nos persiga un rato No, que se ve feo, güey De lejos del marido Con esa mierda ¡No! Oh, que se manco, güey ¡No! ¡Conchito madre! ¡No! ¡Pero no! ¡Maricón! ¡Qué hueá! Hermano, vos me vas a terminar tirando solo ¡Qué hueá! ¡Qué hueá, hermano! Bueno, eso es porque es una figura culiado 2D y no tiene... Ahí está, güey No tiene colisiones la hueá ¡Qué hueá, culiado, güey! Eso mierda Ya estamos retomando el tiempo que habíamos perdido, güey Yo probablemente voy a cortar esa hueá Donde me saqué la mierda Porque, güey, qué humillación más grande La perra no me deja Esa mierda Y nos piteamos al... Al rey bobón Bueno, estaba con un pollo, bueno, lo siento Y chicos Tenemos Amigos Amigos Tenemos Tenemos nuestra primera estrella, amigos Y... ¡Taratatatatá! Ya tenemos una estrella, güey Qué emoción Y... ¿Qué dicen, güey? Yo creo que voy a ir a hacer otra Porque después tengo que hacer la carrera Con el maricón culiado al Koopa Y... Hueá que... Es la misma... El mismo recorrido culiado que hice recién Así que vamos a hacer una más... Más entrete, güey Una que no sea tan repetitiva Vamos a esta, güey Esta es la... La Tom Ford Una hueá así que se llama No importa un pico Cómo se llama porque... No importa un pico La hueá de la torre Donde sale una muralla gigante de voz Esta hueá Esa bien más trea Vamos a hacer, de hecho Eh... Ya, güey Está... Está viendo la onda desde el audio, güey Y pensé que se podía escuchar teclado, güey Ni cagando, güey Ah, estoy jugando con teclado Así que si la manqueo por esa hueá, güey No, andas jugando con G-Stick Como lo... Lo innamorable ¿A qué van a andar con güey? No, concha tú Ah, güey, güey, güey Y todavía estoy pensando un título Para esta hueá de video, güey Voy a colocar algo Modo EGGYBOY Eh... Le hice, le hice, concha tú, madre Soy un genio, güey Ven que igual le pego a la hueá Sí, sí, igual Sí, igual Igual le pongo Tienen que aceptar eso Y me salió la primera, güey Es que esa hueá no está editada Yo no sé editar, güey Me salió la primera Igual esa hueá la hago yo no más Porque las runners deben hacer una hueá más complicada ¿Esto? Eso A ver, que venga acá el concha sumare ¡Concha, tuve, no! Ay, perro culiado La cagué, güey Cagué como speedrunner, bro Ahí está Segundo... Segunda huele a la espalda Ahora que venga de vuelta el concha sumare Y listo La tenemos hecha Segundo, ¿en cuánto? En un minuto, güey Hermano, estoy dado a ser speedrunner, güey Y ahora vamos a cambiar de mapa de vuelta, güey Porque de acá no va a ser ninguna otra estrella Así como para sacarla el tiro, güey Así que vamos a hacer la hueá del Koopa O vamos al tobogán Vamos al tobogán, güey Vamos a entrar Para más dinamismo, güey Hemos subido torres como tres veces ya No, como dos Estoy jugando Así que... Puta la hueá Ahora siento que voy a ver esta hueá No va a querer cortar nada Porque hable todo el rato, güey Soy como una cotorra culiada Aparte con la cuarentena culiada, güey Tengo un montón de hueás que hablar Y nadie me escucha, güey Ya el culiado coloriento, güey Mancha, tu madre Y ahora voy al tobogán Quizá no lo sabían Pero acá hay una estrella Porque estoy seguro que lo vi en algún video de curiosidad Es como que una hueá que muy poco sabían Pero yo sé, yo encuentro que todos deben saber esta hueá, güey Si tengo una estrella, no creo que nunca intentaron meterse ahí, güey Bueno, igual si... Si no, lo siento Bueno, no es por insultarlos tampoco Hablo como si fuese a ver a alguien Me gusta hablar de mi mamá con hueá, güey Ni eso Concha tu madre, güey La cagué, güey Quería hacerme el capo, güey, llegar más rápido Y no llegué más, güey Ni perdí la hueá de la segunda estrella, güey Pero güey, no Porque llegaba, güey Llegaba Llegaba la segunda estrella La concha de la Virgen Bueno, pero amigos Tenemos... Pero igual, creo que no puedo agarrar las dos del Rey al tiro No, no, no Ya, pero tenemos la tercera estrella, amigos ¿Y qué podemos hacer con la tercera estrella? Nos vamos para la nieve, hermano Al toque Eso, mierda Ahora tenemos para la nieve Y qué emoción, cabros Pues ya tenemos la mitad de la partida hecha Porque nos faltan... 67 estrellas nuevas, güey Y tenemos la serie del Mario Bros, güey Como que eso no ha ventilado, güey Ya, güey Me va a subir acá Agarramos este... Esta güey va a durar como 20 minutos Porque este video, güey, va a durar como 10 minutos Y yo gacho, güey Esa güey la va a cortar Al capo Ahora agarramos a este perro culiado Y me caí, güey Ahora... Lo agarramos ¡Lo agarramos! Bien, mierda Y no pasiste largo, Mario Ya, cabros Esta sí que no me la sé, güey Pero vamos a intentarla, güey ¿Por qué no? Así que nos tiramos por acá Y pasé largo, concha de tu madre Se me... Bueno, espero... Esa güey la va a cortar, concha de tu madre ¿Qué hice, güey? ¿Cierto que pierdo vida, güey? Voy a caer como un virgen, güey Ya que ya he perdido una vida, güey Y quedé como un imbécil al frente de mis seguidores Voy a tirar acá ¡Y llegué! Soy un genio, güey Soy un genio, güey A ver Pongo esta güey acá Y ahí eso es lo único que deseo, güey No sé... Creo que era acá No, más arriba O creo que igual había buenos que lo hacían ahí, güey Solo que yo soy muy pete Concha de tu madre, güey Bueno, llego más, güey ¡Hermano, qué güey! ¡Ándate a la concha de tu madre! Ya, calmó ¡Ándate a la concha de tu madre, güey! Acá se hace acá La va a hacer a... La va a hacer... Eso, mierda Ahora la gira acá Casi... Casi me caigo, güey Casi me caigo, güey Casi... Uy, casi me hago pa' cuca, cabro Y bueno Hice la güey que era más complicada que la güey del pingüino Pero... Hagámosle el pingüino Y vamos a guardar todo el mapa de nieve Porque el que más me gusta Porque tiene nieve, güey Y uno como es de acá de... 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 De Chile, güey No nieva nunca, güey Así que... Que envidia le tengo a esos argentinos culiados, güey Así que agarramos a este pingüino culiado Que me tiene hasta la cueva Porque delante se tiró el concha de su madre Y... Caigo acá Perfecto 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 Eso, mierda No voy a hacerla como la hacen las perras de esta, güey Porque ya llegué demasiado lejos Pa' Pa' Hacer un pete como yo Así que llego acá Donde la pingüina Casi me muero, la concha Eh... Ya Dame la güey estrella nomás Pa' que me haya, güey De hecho, ni siquiera te voy a matar pingüino culiado Porque casi me muero, güey No, no, no Está bueno No sé si me quita vida Así que... Cuando me persigue Bien, cabros Tenemos nuestra quinta estrella Muy bien Muy rapidito Fácil para toda la familia Ahora que lo pienso No necesito las 70 estrellas Pues, güey Si me sé hacer la güey de Mips Eh... Ahora vamos a hacer la carrera con escupa Pa' ir cambiando de mapa Ya es la tercera vez que vamos por ese mapa culiado Aunque igual pudimos haber hecho la carrera del tobogán Pues no me gusta tanto Porque esa güey entera larga, güey Eh... Ya, pues Nos tiramos a los bobón Es su mierda Ya Ya, respiro un poco Pero ya estoy aquí, amigos Para que no se sientan mal Ahora vamos con el... Marip... Con Kupa Pa' que decir otras cosas Pa' que... Pa' que faltarlo Pa' que faltarlo Lo malo es que esta güey es demorada Porque Concha Sumare es más lento Es más lento que Tortuga, güey Una Tortuga A pesar que sea más fuma que la Concha Sumare Como le decía Como chiste, güey Puleo entero lento, güey Mira, a ver 14 segundos Ya estoy acá Este Concha Sumare Hace el mismo recorrido que yo Hace el mismo recorrido que yo, güey Y llega más tarde La Concha Sumare Así que Eso no tenía que pasar No por andarme burlando De la Tortuga Culia Esa güey Ahora No me quiero arriesgar tampoco Porque si me caigo Pensé que me había caído Concha Sumare Casi me boca, cabrón Ya, pero ya llegamos Qué raro Llegamos cagado de risa, bro Ahora me pego un Un Backflip acá No Ahí sale más Ahí está Ah, recuerden que yo estaba Haciendo esta güey con teclado Yo estaba haciendo esta güey con teclado Así que Y llegó la Tortuga Culia Y por fin me hablaban Eso mierda Güey, después de esta guato Quiera creer que era Sony Vegas Así que No va a salir como en 5 días, güey Porque me interna culiao Descarga a 200 KB, bro Y eso mierda Tenemos nuestra sexta Nuestra sexta estrella ya, güey Vamos Hace un día productivo, güey Vamos a hacer la del perro, güey Vamos a hacer la del perro Ya no vamos a tomar esa Porque con esa ni cagando llego Así que vamos a ir por Por esa guada y al tiro Esa misma que están viendo Conche tu mare, güey Y me tira, güey Oigan, igual si alguien Se tiene el port para PC Me lo pasa, güey Porque Creo que esta guada De 30 FPS No, me gusta parar 30, güey Quiero jugar a 60 nativos, por ahí Ya Aquí estábamos Con el cañón Diría que Por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Y llegué, güey Cuidado, a la primera, güey Y tengo Mi séptima estrella Muy facilita Y aquí estábamos Ah, me dice la 8 Está igual Que la voy a buscar Tendré tiempo, güey Hasta voy a hacerla en el mod En el mod En el multiplayer Bueno, es muy entretenida Porque el perrito no pesca a Luigi Y puta, a mí me gusta hacer el Mario Verde Bueno De ese entonces Tengo el síndrome de Uy Oh, no sabía que se podía evitar así el culeo Oh, le hice el tiro Mira tú Igual, a pesar de que no le hice el método Speedrunner Igual me salió bastante bien Y le hice el tiro Para que no va a andar con güey Y yo creo que esta va siendo la última estrella Que vamos a conseguir Porque ya conseguimos 8 Pues bueno Yo he visto a güeyes que juegan a esta güey Y consiguen Una en un video Pues bueno Así que Tenemos 8 estrellas Y después seguimos con esta güeyes Ahora vamos a guardar Y... Bueno, chiquillos Muchas gracias por acompañarme en esta travesía Travesía 3cc Y nos vemos Algún día Si es que me van a ganar hacer el video Porque igual está bueno la ver mi mamá Como dije Así que ¡Chau chiquillos!